Buenos días chicas Madre mía, me he levantado a las 7 para editar porque ayer por la noche me quedé dormida Así que bueno, ya está editadito y cuando termine vamos a desayunar Cuando terminemos haré la miniatura, terminaré de hacer lo poquito que queda Y ya está, y tendréis el vlog de ayer Y bueno, este es el pasillo de la habitación, de las habitaciones Y nosotros lo bueno que tenemos es que el comedor lo tenemos en la misma planta Así que nada, vamos a desayunar ¿Tenemos hambre? Sí Sí Que tenemos, madre mía, qué pelillo llevo, sabéis Pero es que Dios La única forma de llevar el pelo más o menos correcto es así Ah, mirad, aquí se ve la playit Bueno, pero eso no se ve mucho Así que nada, vamos a entrar A desayunar Que tengo mucho hambre Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, las chanquitas de piscina. Y luego llevo un bikini. Me he puesto así más rosita porque llevo un bikini así rosita. ¿Veis? Bueno, ya veréis fotos y eso. Y nada, nos vamos a ir a una piscina que tiene... Que tiene... Hay columbios y eso para los niños. Que la hemos estado viendo pero que siempre está llena de niños. Así que vamos a aprovechar ahora que es prontito y vamos a esa piscina. ¡Hola! Estás atascado en el entre cama y cama, venga. Así que nada, nos vamos a los homies un ratito y luego iremos a la piscina. Que bueno, que están pegados, pero bueno. Así que... Vamos a empezar la mañana. Vamos a empezar la mañana. Bueno, chicas, ya nos hemos arreglado para la sesión de fotos que nos vamos a hacer. Y bueno, me he puesto el mono de Sim. No puedo de verdad no me entera porque tengo asbollis aquí. Y le he puesto un arrojo un poquito especial para hacernos las fotos. Así que eso ya lo veréis más adelante. Y bueno, solamente os enseño en el momento esto. Luego ya os enseño el mono entero o si subo alguna foto a Instagram, la veis. Así que seguidme por Instagram. Y bueno, maquillaje es el tío porque sabéis que tampoco me he traído mucho maquillaje. Labial rojo, iluminador, polvo de sol y ya está, chicas. Si cuando uno está a la playa y coge este tono tan bonito de piel, no hace falta nada más. Así que bueno, por aquí. Así que nos vamos. Chicas, la sesión de fotos nos la hemos pasado súper bien. La chica es un encanto, un encanto, un encanto. Hemos ido a hacernos fotos por aquí detrás, abajo, en un jardín que también tiene. Nos la hemos pasado la verdad súper bien. Y el bollito se ha portado... Madre mía, tenemos cita a las ocho y media para verlas. Y yo no, yo no, que pesan. Madre mía que me voy a gastar aquí más dinero que en el hotel. La corona. Así que nada, muy contenta. Nos ha gustado un montón, lo hemos pasado muy bien. Nos hemos reído. Uf. Yo la verdad si... Siéntate, Cristian. Sentadito. El agua. Hola. Tenemos una vaca para cero, una normal... Y agua para el... ¿Y agua? ¿De agüita sin gas? Sí. Si me puede estar sin cero, me deja la tarjeta. Sí, perdón. Claro. Al revés la tienes. ¿De agüita para el que la traigo en práctico? Sí. Pues sí, mejor. Así que nada. Si vais a sitios así, en hoteles que te ofrecen hacer cosas, fotos, yo os lo recomiendo. Porque la verdad lo pasáis súper bien y es un recuerdo luego de las fotos son para siempre. Es que... Y que disfrutan mucho. La verdad la chica es súper maja. No sé. Yo me lo pasé muy bien. Y ahora vamos a tomar un refrigerio porque hace calorcito. Y bueno, no se os he enseñado bien el outfit pero es el mono que me compré en Sein la última vez. Y es súper cómodo, súper fresquito para hacernos las fotos. Así que dejamos tomarnos algo y cuando veamos las fotos os cuento. Que es dentro de un ratito porque... ¿Qué hora son ya las 7? Y tenemos a las 8 y media. Es que de vacaciones chicas no se lleva nunca ni reloj ni nada. Y aquí estamos tomando algo en el Chilaú. Que es el que hay a lo de la piscina. Una de las piscinas. Está bonito. Estamos subiendo a la azotea del hotel. Y por lo que ha dicho Gol parece que es súper bocito. ¡Madre! Que por aquí no hay ascensor. Y ahora... ¡Hala! Bueno chicas, desde aquí se ve exactamente todo el hotel. Esta es la piscina infantil, la zona infantil. Y mirad las vistas. Esto está lleno de sofás. Es que tampoco puedo ganar mucho porque hay gente aquí tomándose. Mirad, nos vamos a poner aquí un rato. Este sofá. ¿Qué las vistas son? Esto es espectacular, os lo digo, ¿eh? Jo, bar chicas, aquí se está genial. Aquí te puedes pasar la vida, ¿eh? Tumbadita. En los sofás. A ver que se me ve aquí. Pecho. Así tumbadita en estos sofás. Que son súper cómodos. Viendo el mar, la piscina. Está genial. Y encima es que está vacío. O sea, todo el mundo ya... Es que aquí hay gente que cena a las seis y media de la tarde. Entonces casi todo el mundo está ya cenando. Y las piscinas están casi vacías. Y es que cenar tan pronto... A mí no me apetece, la verdad. Estamos haciendo un poquito de tiempo. Para bajar a cenar sobre las ocho. Que como en Madrid estamos acostumbrados a cenar entre las nueve y diez. Para cenar a las ocho de aquí. Y es que claro, nuestro cuerpo está acostumbrado al horario de Madrid. Y claro, aquí comemos siempre una hora antes. O sea, a la una o así ya tenemos hambre. A las ocho ya tenemos hambre para cenar. Vamos a desayunar a las nueve. No, a las ocho y media. Ocho, ocho y media vamos a desayunar. Que como madre mía que temprano lo hacéis todo. Pero es que claro, estamos acostumbrados al... Al horario de Madrid. Y mirad cómo bien se ve el iluminador aquí. Ay. Qué guay. Así que nada, vamos a ir a cenar en un ratitín. Y luego a ver las fotos. ¿Estás contento? Uy, guarda ese dinero. Lo llevaba yo en el bolso. Guarda ese dinero. Bueno chicas, estamos en la pequeña Venecia. La luz es, pues eso, de noche. Y no me... Ay, mirad chicas. No sé si lo veis bien, pero es un super puente. Y el mar como que entra para adentro. Y justo arriba hay una casita y es súper bonito. ¿Te gusta, hijo? Queremos venir. Mañana no sé si vamos a poder venir. Porque queremos venir rollo a primera hora de la mañana. Porque tampoco haya mucha gente. Y poderlo ver, hacernos fotos. Luego aquí está el puerto. Así es que no se va a ver muy bien. Estoy atrasando un puente. Y bueno. Cuando... Cuando vengamos de día, pues lo enseño más mejor. Pero me encantan estas casas. Quiero vivir en una casa de estas. Es mi sueño. Vivir en una casita así de estas. Es precioso. Por favor. Madre mía, me encanta. Y bueno, voy a cerrar aquí el lobo, chicas. Porque ya vamos a llegar al hotel luego. Y a dormir. Así que con esta maravilla de vistas. Que paséis un buen día. Y hasta mañana. Chao. 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 Chao.